Caballero del ensueño Mi romántica melena, asilacia y mal peinada Es más bella que las trenzas enroladas de mi lor Tengo un primo, el rico, poderoso y bien querido Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar Y una noche de esas noches tan amargas que he vivido Mis harapos con su elmoquín se rozaron al pasar Me miró como el descuido no dejó su blanca mano Se estar echara con la mía, contagiándole calor Bien lucía su elmoquín, mi elegante primo hermano Y a lejos se había argonzado de su primo el soñador El helado cielo a ratos a reciba incompasivo Yo sentía frío adentro, frío afuera y todo así Y arrimándome a una puerta rompí en llanto convulsivo Y llorando como un niño, como un hombre maldecir Voy rozando las hilachas de mis trágicos harapos Una mueca de ironía, de miseria de arranco También ríen en los charcos los injustos renacuajos Cuando rozan el plumaje de algún cóndor que cayó Arquetipo inconfundible de tatufos que disfrazan Con el corte inconfundible de un smoking o de un frac Tú eres primo el arquetipo, mis orgullos te rechazan Déjame con mis harapos Son más nobles que tú frac Son más nobles que tú frac